¿Qué pasa, Sammy? ¿Cómo están? Oye, ¿tú no sabes para qué rayos Teto me llamó para que vinieran para acá? Ay, yo no sé. Él siempre está con los inventos esos. Yo no creía aquí como para trabajar, pero de verdad que yo no sé. Yo mejor lo... déjame llamarlo, déjame llamarlo. ¡Teto! ¡Venga acá! ¿Qué? Ay, Teto, llegaste. Mira, que te invité para que vinieras para acá porque es que tengo un invento nuevo. Es que voy a hacer el reto del Mannequin Challenge ese. ¿El qué? Y eso que tú eres el que sabe de las redes sociales, nene. Eso es algo que está pegado ahora. Es un reto donde están haciendo como si la gente fuera estuatuas. Que se quedan así sin moverse. Eso. Nena, yo sé lo que tú dices. Se llama el Mannequin Challenge. Y tampoco se dice estuatuas. Se dice estatua, bestia. Pues eso mismo. Lo que pasa es que lo voy a grabar yo para que tú no me sigas robando la pauta. Porque yo voy a hacer una página de Facebook de Teto. Y también voy a hacer un canal de YouTube de Teto también para que la gente se suscriba. Así que lo voy a grabar yo. Mira, nene, a mí no me importa la pauta. Pero tú sabes que yo vine para aquí para verificar los especiales que tiene Sammy del viernes negro, ¿ok? Pues fíjate que ahora yo trabajo aquí y si no me da la gana de venderte nada. El viernes negro no te vendo nada. ¿Verdad, Sammy? ¿Te puedo gustar? No, pues yo le vendo bien. Yo quiero que te pase. Ay, Sammy, tú nunca me defiendes. Además, que ya que estás aquí, vamos a hacer algo. Vas a tener que salir de estos modos. Además que esto está bien brutal. Pero ¿sabes qué? Pensando yo acá, si grabo yo y sabes tú, me vas a seguir jugando la pauta de todos modos. Vamos a hacer algo. Graba tú y salgo yo. ¿Para que así? O sea, si yo, el de la bauta, tú sabes, y nos portamos todos nosotros. Dale, mi hijo, como quiera. Pues dale, muchachos, como le enseñamos, ¿ok? Tuve que hacer ensayos porque esta gente son bien brutos. Dale, dale, muévete, 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 muévete. Dale, yo soy casi jefe aquí. Dale, dale, so, 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 so. Dale, vete de afuera, grabar de afuera. Vamos de nuevo, te to se movió. Oh, no, yo no me moví. Te moviste, si te cascaste la nariz. Pues si me picaba, ¿qué querías que hiciera? Pues no importa, no sirva, hay que hacerlo de nuevo. Dale, voy para afuera otra vez. Me avisa cuando vayas a grabar. Coño, te todo lo bañaste de nuevo. Chico, pero avisa. Dale, dale, voy a ir para ver por fuera. Chico, yo te llamo de pequeño grabando el objeto del maniquí. Y después lo daño, es que lo dañaste de nuevo. Pero, ¿cómo va a ser si yo no me movío? Habrá claro que si fue uno de los muchachos que lo dañó, díselo a ellos. A mí no me lo digas. Te toco, no fueron ellos. Mejor díselo a ellos porque yo sé que fueron ellos. A mí no vengas a echar la culpa porque yo soy un profesional en esto. Tú eres un profesional en lo bruto y animal que eres. Dale, voy otra vez, por última, porque no tengo tiempo para ti. Ay, chico, por favor, tú deberías aprender a tener más ética profesional. Porque es que estás fallando en esto y estás echándome la culpa a mí y quizás a ellos. Muchachos, ustedes son los que están fallando. Pónganse para su número. Es más, vamos a practicarlo como hicimos en la práctica. Y de esta se va. De que de esta se va, se va. Vamos allá. Este se movió. Este se movió. Mira, chécate que este se movió. Ay, teto, yo me voy para el carajo. Mira, Sammy, envíame los especiales cuando pueda después. Brutamente. Otro cliente más que se va por tu culpa. Mira, yo de verdad que yo a ti no te quiero ver. Vete a ir para el baño, métese cualquier otra cosa. Pero mira, yo, ni te voy a ir ahí. Ni te voy a ir ahí. Vete. Lárgate. Tú siempre cogíste la conmigo. No, bueno, es que tú estás. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? ¡Lepo! Lo que pasa es que hoy es el Black Friday, pues vine tempranito a aprovechar las ofertas. Bueno, pero tú eres bruto. Uno, eres empleado. Dos. Oye, pues.